Lo que comenzó como un llamado a colarse en el metro de Santiago por el aumento de su tarifa se convirtió en una gigantesca protesta contra la desigualdad social que hoy cumple un mes. Chile despertó es la mayor consigna de esta manifestación que no tiene líderes identificados y en la que se pide un modelo económico más justo. Finalmente las respuestas nos han dado bien, sigue hablando el presidente, hablando nada, no dice nada y no hay soluciones reales, son soluciones parche en general. En la Plaza Italia se reunieron miles para seguir expresando su desconfianza tanto con la agenda social anunciada por el gobierno como con el acuerdo parlamentario sobre una nueva constitución. Los políticos la saben hacer, ellos saben, creen que el pueblo se iba a calmar con el anuncio de la constitución, todos los políticos se confabularon para eso, pero el pueblo está aquí, el pueblo además de una constitución tiene soluciones concretas. El estallido social ha dejado al menos 23 muertos y 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares. Según la Policía chilena, se han registrado más de 15.000 detenciones desde el 18 de octubre, de las cuales 4.000 corresponden a saqueos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita por estos días el país para investigar centenares de denuncias por abusos, torturas, violencia sexual y homicidios por parte de las fuerzas de seguridad.